Che, si les pago activan el micro Que querían Porque uno en el chat puso Son re aburridos No activan el micro ni que les paguen Si yo les llevo a pagar o les rego una skin Ustedes activan el micrófono para hablar con el papu O sea yo A mí me parezco un Un enfermo que Se hace llamar el papu La verdad que sí No les hablo a los que están en Fortnite Les hablo desde el chat mío Imaginate que tenés un hijo de 8 años Estás jugando al Fortnite Y vos estás, no sé, leyendo el diario Y escuchás que un chabón le dice Que actúa el micrófono Que quiere hablar con él Que es el papu Increíble ¡Gracias! ¡Gracias!